¿Cuáles son las cuestiones a mejorar para el equipo, para lo que viene? ¿Y cómo está el grupo después de una semana bastante complicada? Bueno, el grupo venía de un golpe, venía de un cambio de técnico, de quedar afuera en la Copa. Y hoy creo que en el primer tiempo habíamos arrancado bien, estábamos bien de ánimo, otra actitud. Pero bueno, las derrotas son así. El trabajo nuestro es ahora demostrarles que se puede trabajar sobre el primer tiempo, que para mí fue espectacular. Y bueno, fue casi perfecto, más allá de la desantención que tuvimos en el lateral, que era un lateral para nosotros, pero igual no nos puede pasar porque somos jugadores de primera división. Así que yo creo que hay que trabajar sobre esa actitud, sostener esos 50 minutos del primer tiempo.